El exceso de luz que tenemos nosotros nos permite tener tan vivos los colores. Por lo tanto, esta presencia de la luz, tanto en las zonas naturales, en la biodiversidad, hace un reflejo en la manera como los grupos y las culturas prehispánicas trascendieron a través de la luz y lo van haciendo también los artesanos que son quienes traducen estas enseñanzas del arte prehispánico. ¡Gracias!